¡Hey! ¿Qué? Sí, ya sé, ya sé, el polo, el polo. ¡Hey, players! ¿Qué tal? Bienvenidos a la primera vez en la que hago un video y lo estoy programando para subirse el siguiente día del que hice el grandioso directo de las 12 horas, que estoy más que seguro que fue épico y que más que seguro que todos los recordarán por lo que fue y no por lo que hubo. ¿What? El punto es que fue genial. Bueno, realmente no sé qué decir. Es que todavía no pasa lo que se supone que pasaría, que debería haber pasado. En teoría, esta es la última llamada para todas aquellas personas que les gustaría participar. Lo siento, players. Lamentablemente, el video se estrenó después de la copa. La copa ya empezó hace rato. Así que pasamos al siguiente tema. Y vámonos por esos pedazos de partidas en la que Jimmy Montal nos muestra su triple alineación fantasmal junto al grandioso Hunter, Sabley y Spiriton. Se los recomiendo bastante. ¡Vamos! Y nos vamos por la primera batalla de Jimmy enfrenta a un himno purificado, un Pokémon bastante complicado para Hunter. Tiene que cambiar automáticamente a Sabley y la verdad que me parece un grandioso cambio porque recuerden que Sabley puede aprender joya de luz y también juegos sucios. O sea, tienen una variedad de ataques más grande que lo que podría tener algún Pokémon tipo fantasma. En esta oportunidad decide meterle joya de luz. Impacta excelente. Jimmy va tomando la delantera. Aún así tiene que utilizar un escudo porque tiene que ganar este combate y la verdad no lo tiene para nada fácil. Va a tirar la joya de luz nuevamente. No va a impactar porque impacta sobre un escudo. Va a llegar otro ataque, otro rayo de hielo de parte de Azumarill que quiere ganar a este Sabley sí o sí, pero lamentablemente va a tener que utilizar otro escudo más si quiere llevarse la prioridad de ataque. La prioridad de ataque, la prioridad del cambio. Va a seguir ahorita Jimmy. Quiere llegar un juego sucio con lo justo pero lamentablemente no es suficiente y el rayo de hielo termina cayéndole a ese pobre Sabley. Va a salir nuevamente el Hunter me imagino o de repente el Spiritum para poder formar algo. No, sale el Hunter y ahí nomás quiere cambiar a su Spiritum porque él suponía que iba a cambiar el himno pero qué grandiosa jugada porque finalmente el baiteado fue el otro oponente que creyó que iba a sacar al Hunter. Men, de verdad, se metió a la cabeza de su oponente y terminó llevándose la partida porque con este cambio el Spiritum terminó comiéndose literalmente a básicos al himno y ahora solo tiene que tirar las bolas sombras sobre ese Registeel para poder terminar ganándole. Fíjate, tremenda bola sombra, segunda bola sombra que va a impactar sobre el Registeel. Demasiado daño y ahora cambia a Hunter para hacer el golpe de gracia y con lo justito logra ganar la partida sin recibir un daño. Para el siguiente combate se enfrenta contra el level 99 Magigar un entrenador que va llevando una Sumeril normalito. No es Shiny lamentablemente pero vas a ver que es más que suficiente para poder llevarse de encuentro ese pobre Sabley. Aún así, pues sabe que su mejor opción es quedarse ahí y tratar de ganar la prioridad del cambio porque realmente no hay otro Pokémon en su equipo como todos son fantasmas que pueda ganarle a ese Sumeril excelente. Logra encajar la primera joya luz. Lo normal es que los entrenadores pues decidan no escudarse el primer ataque cargado porque saben de que de alguna u otra manera están en ventaja, ¿no? Pero en fin, eso a veces nos puede jugar en contra. En esta oportunidad pues fíjate que el juego sucio sí fue escudado o sea que logra baitearlo y acá no sé si era suficiente con un juego sucio pero de otras maneras él se va con una joya luz y revienta el segundo escudo. O sea que ahorita nadie tiene escudos y lamentablemente el Sabley va a tener que comerse ese rayo de hielo con todo. Va a salir el Hunter a comerse ese Sumeril farmear lo suficiente para poder llegar a una bola. ¡No tiene bola sombra! Me acabo de dar cuenta que no tiene bola sombra. Ese Hunter va a tener que lanzarle un puño este fantasmal puño sombra y otro puño sombra más para poder bajarle el máximo de vida a ese Skarmory. Creo que en este momento ya se habrá dado cuenta que no tiene lamentablemente bola sombra pero de otras maneras eso no lo va a detener de gastar toda esa energía para poder bajarse ese Hunter que aparentemente se lo iba a comer a puros básicos. ¡Cambia! ¡Oh, men! En serio. Creo que eso es lo que pasa porque la mayoría de entrenadores no se da cuenta o no creen de que todos van a llevar el mismo tipo de Pokémon y van a tener las mismas debilidades y hacen un cambio ciego y pasa esto, players. Kass pasa de que lamentablemente se encierra con el himno nuevamente pero en esta oportunidad pues logra farmear lo suficiente para llegar a un viento ciego y comerse a su Skarmory y llevarse la partida. Para la siguiente partida se enfrenta a The Renata Master un entrenador que va no, una entrenadora que va llevando a Skarmory de Elite pero esta vez pues Jimmy decide llevarse al Hunter de Elite. Va a hacerle creer que tiene bola sombra obviamente es lo mejor. A pesar de que tienes otro ataque siempre hazle creer que tienes el ataque que le podría hacer daño porque de esa manera puedes gastar un escudo como lo acaba de hacer ahorita Jimmy. Excelente cambio que va a hacer ahorita para poder ganar un poco más de tiempo y de repente un poco más de daño contra otro Poké pero lamentablemente le sale un Wishcash y este Dios Wishcash no es cualquiera porque viene en diferentes colores y este de acá viene con el sabor Shiny que lamentablemente va a impactar va a pasar a la vida imposiblemente que le está tirando un montón de escupitajos un montón de disparos lodos que van a obligarlo a utilizar su primer escudo porque la Bomba Fango podría ser letal. Llega una siguiente Bomba Fango pero no estoy seguro que realmente lo vaya a eliminar. No es así llega el juego sucio y le va a lanzar el juego sucio que de repente si impacta lo puede eliminar lo elimina el Dios ha caído sale el Skarmory a farmear lástima de verdad va a tener que salir el Spiritum va a poder recibir toditito ese daño que acaba de ser farmeado por el Skarmory y vamos a ver si hace un cambio no, decide no hacer el cambio decide quedarse decide llegar y hace un cambio justito a la oh man en serio está demasiado pesto de acá tiene que llegar como sea va a lanzar la Bomba Lodo no tiene bola sombra pero va a ser más que suficiente para poder llevarse a ese Binazor clonado que lamentablemente le quitó suficiente vida como para que el Skarmory lo haga caer para la siguiente batalla nos vamos contra un entrenador que va llevando un himno purificado contra el Sable y está bastante bien en esta oportunidad pues lo encontró apropiadamente y va a lanzar una joya de luz contra ese Umbreon para poder quitarle un escudo o debilitarlo o quien sabe la cosa es que si lo ven de una manera bastante creepy pues Jimmy ahorita lo único que tiene para poder ganarle ese Umbreon es ese Sable y lo tiene que cuidar y aún así decide no escudarse que lo único que tiene que le pueda hacer algo de daño es ese Sable y su entrenador su oponente no lo sabe y aparentemente tampoco se lo está intuyendo porque de verdad que está dejando entrar todo el daño y va a lanzar un juego sucio adicional para ver si logra deshacerse ese Umbreon y aparentemente no va a ser el caso porque con lo justo va a llegar a otro ataque a un siguiente juego sucio que Jimmy va a decidir escudar se la va a jugar yo creo que no llega yo creo que no llega no llega obviamente y le sale el tercer escudo que de esta manera activa carta trampa del tercer escudo pero él activó carta desactivación de trampa así pues no le salió el escudo va a salir el Hunter a tratar de farmearlo cambia de Hunter cambia de Hunter cambia de Poke le regresa el himno acá lo malo es que el Hunter acaba de farmear le muere el último escudo va a salir el Spiritum para poder terminar la batalla y absorber el daño del siguiente ataque del himno que en este caso fue Puño Trueno excelente lo único que tiene que hacer es lanzarle esos Sucker Punch para poder sacarla de encima y terminar con un montón de energía para poder pegarle a ese Umbreon aparentemente lo logró vamos viento aciago viento aciago lo que sea viento aciago lo que sea ahí está viento aciago lo que sea sea Umbreon sea otro Poke viento aciago excelente y se potencia no puede ser le tiro a la sombra no llega no llega pero se potencia y ahora viendo lo interesante y es que oh mira ni siquiera le hizo daño por la potenciación players que acaban de aguantar pero no va a ser más que suficiente para poder darle la oportunidad al Hunter de lanzar la bomba al lodo yo creo que acá su oponente dice ah no pasa nada bola sombra bola sombra bomba al lodo en toda la cara del Vigoroth pero en la siguiente batalla se enfrenta a un entrenador que lleva a Ivysaur así que es como llevar un Binazor pero es un poco más tanquecito igual sus ataques son distintos logra baitearlo vamos a ver si sale un nada me parece que no va a salir un nada juego sucio contra un Ray Steel decide no cambiar porque aparentemente igual le va a salir más efectivo llevar a este grandioso Sabley yo creo que de igual manera pues va bastante bien porque recordando que su Hunter no tiene bola sombra y que su Spiritum pues igual va a necesitar los escudos mejor llevar a este Sabley que se vuelva Greedy que se vuelva MVP y que lance el juego sucio contra ese Ray Steel para poder terminarlo o por lo pronto bajarle lo máximo de vida fíjate que lo logra a un escudo en serio a un escudo acá sería la oportunidad perfecta para cambiar para poder entrar a un mejor match pero si se dan cuenta nuevamente el Sabley es la mejor opción contra ese grandioso Sumariel de todas maneras decide no escudar ¿por qué? porque detrás igual tiene el Hunter Hunter con Bomba Lodo que podría hacer muchísimo daño y por último un Hunter que su oponente no sabe que no tiene bola sombra así que por lo pronto y lo más seguro es que no escude para que el escudo lo guarde para su primer poke que vendría a ser el iVisor ahí está utiliza el iVisor ni siquiera vi el cambio players coloquen en los comentarios ¿vieron en qué momento cambió? pues yo no lo vi va a lanzar el puño sombra obviamente quería hacer algo de daño antes de que caiga ese pobrecito Hunter le lanza el latigazo pobre cae pero ahora se viene lo peor y es que viene el grandioso Spiritum a poder farmearse este poke porque con un latigazo no es suficiente va a ser más que suficiente con los puros puñetizos puñetazos de malo no sé Sucker Punch traduzco en la descripción también por favor no me acuerdo como se llama bola sombra sobre la Sumariel y cae el Shiny para llevarse otra victoria y para la última partida no nos podíamos ir sin que Dios Wish Cash haga una nueva aparición en el video sobre todo me encanta cuando prueban varios pokés y aparece Dios Wish Cash al frente de verdad si lo logran ver o lo logran encontrar enfrente y hace tremendas jugadas como las que vamos a ver pues sería espectacular nos vamos por una joya luz contra ese Skarmory ya saben que acá en realidad lo mejor es tirarle a juego sucio porque joya luz no es súper eficaz pero juego sucio por lo menos tiene staff o sea es el mismo ataque del tipo de Pokémon de alguna manera tiene un poco más de daño pero bueno de todas maneras se va por el joya luz le hace tremendo daño gasta muchísima energía y decide dejar caer el Sable porque eso es su trabajo va a sacar el Hunter obviamente quiere farmear lo máximo que pueda quiere llevarse de una vez Skarmory quiere tener mucha energía contra el Wish Cash no me lo esperaba tan pronto pero bueno va a salir Wish Cash que le va a tener que impactar un puño sombra sabe Wish Cash que incluso con una bola sombra no sería suficiente por eso porque Wish Cash es un tanquecito es un sashimi bastante poderoso que va a tirarle una bomba fango que va a destrozar a su grandioso Hunter y lamentablemente va a dar paso a que entre el Spiritomb y acá lo interesante es que Spiritomb si va a poder aguantar pero lo que no aguantaría es la ventisca y es por eso que decide escudarse y llevarse el Viento Asiago pero lástima que le hace un tremendo baiteo un baiteo con un Raichu oh my god Raichu Lola que es tipo psíquico que esto de ahí no fue un baiteo que fue un sacrificio le danse el puño trueno lo logra eliminar y tiene que llegar el Viento Asiago antes llega el Viento Asiago y con esto debería ser suficiente para poder llevarse la partida con lo justo que no se puede y ahí sí con los últimos toquecitos se lleva la partida sufriendo con así que nada players muchísimas gracias de nuevo a Jimmy Montal por esta grandiosa alineación en serio te pasaste lástima de verdad que no se puede enfrentar nunca al Dios Wish Cash y llevársela así de fácil pero de todas maneras una alineación que vale la pena intentar y por último no se olviden dejar un like si es que quieren que haga una recopilación de los mejores momentos del directo de 12 horas wow me ha pasado y ya estoy hablando de eso chao nada en serio sería genial hacer una recopilación de esos extraordinarios momentos que no se puede